Entrevista a la mujer araña Mi edad es 22 años 22 años, ok, listo ¿Y cuál es tu edad, bro? 24 años ¿Cómo se filtró el video en las redes sociales? Todo el mundo está hablando de que la mujer araña Yo quiero saber en realidad qué fue lo que pasó Bueno, en realidad nosotros estamos En una fiesta familiar Y en la hora Con el orden En la hora de volviste Y botaste el teléfono Sí, yo estaba grabando, leí el teléfono a alguien No sé a quién se lo di Me metí en la recocha y cuando fui a pedir el teléfono No sé que no tenía ¿Por qué se le ocurrió esa del hombre araña? La verdad yo soy un hombre No puedo decir que antojoso Todo lo que veo lo quiero hacer Sí Como se puede imaginar la vi en un video Y la quisiste hacer en la vida real La quisiste experimentar ¿Cuál es tu fuerza de salir adelante? Pues en realidad mi gran fuerza de yo De salir adelante es mi madre Mi motor, ese es el mal Gracias a ella estoy donde estoy Me gradué, soy bachiller Y estoy haciendo unos cursos en el SEDENA Gracias a Dios